porque estas son las provincias que más ha aumentado el coronavirus y que más ha aumentado la muerte. Aquí ha habido una plaga real y aquí uno sale y ve lo desafiante que luce la gente y lo tosco y lo irresponsable que lucimos. Entonces, vamos a esperar que la gente haga conciencia. Estos son días de orientación, días que la gente tiene que comprender. Buenas noches. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Sí, Omar. Sí, te escucho. Hablando de circulación, estoy escuchando tu programa, digo, mirándolo. Sí. Al menos, Omar, tengo algo ahí, no sé si lo han comentado por tu programa, que al menos desde Ranchito, estoy hablando de circulación. Sí. Al menos desde Ranchito hasta San Francisco de Macorí, el Callejón de la Amargura de Noche está iluminado. ¿Que está iluminado? Sí, señor. Ah, pues eso es importante. Bueno, eso es importante. Lo único que falta ahora es que le tapen los hoyos. Quiera Dios que antes de estos 15 días que faltan, o 10 días para Navidad, los tapen esos hoyos, porque eso está bien peligroso. Por eso le dije, el Callejón de la Amargura. Bueno, pues vamos a esperar que eso se resuelva, entonces. Excelente eso. Bueno, y debo decirle que el día de ayer murió el señor Alejandro Grullón, que fue fundador del primer banco privado que tuvo la República Dominicana, el Banco Popular. Fue un ciudadano de Santiago de los Caballeros que contribuyó con la creación de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, a la creación del ISA, Instituto Superior de Agricultura, a la fundación de la Universidad Católica Madre y Maestra, y una serie de instituciones que son fundamentales de ese sector financiero y oligárquico. Alejandro Grullón, la figura más emblemática de la banca nacional. Murió a los 91 años de edad, ya estaba un poco retirado, porque imagínense a esa edad, pero fue un hombre que gravitó durante mucho tiempo en la vida nacional. No murió del COVID porque ya él venía antes del COVID con varios quebrantos que lo sacaron de circulación. Buenas noches. ¿Cómo andaste? Bien, bien, gracias. Un placer. Sí, yo no sé por si le declaré algo, porque usted oiga, está traje de patrullas, porque acá los de la patrulla están en la calle, en la calle, en la calle. Ajá, ¿qué dicen? Mira un amigo mío, que no hay, o sea, no pueden coger personajes que anden en la calle de 7 a 9 de la noche, que es para el comercio a las 7, pero es para la noche. Sí, pero eso fue lo que dijimos ahorita. Sí, sí, eso fue lo que dijimos, circulación hasta las 9 de la noche. Y que los comercios tienen que estar cerrados. Eso fue lo que dijimos. Gracias, entonces. Sí, gracias a usted de todas maneras. Sí, la circulación. Usted va circulando, que ya se va, no lo pueden detener. Ahora, si usted se para, como se para en grupo, sin cogerente a hablar, van a caer presos. Y después pueden alegar nada, porque se ha buscado toda la manera flexible y la gente ha abusado, porque hay que decirlo eso, la gente ha abusado. Bueno, el Tribunal Supremo de España ratificó la prisión perpetua, cadena perpetua, para la señora dominicana Ana Julia Quesada, que mató un niño de apenas 8 años, que era hijo de su esposo. Y que lo mató, oye, pero a veces la gente pierde. Lo mató y lo ocultó y le ayudaba a decir que a la policía buscaba, no sabiendo ella, una cosa parecida a la de los malos Martínez con... Y los demás, aunque ella sabía que Emily estaba muerta y comenzó a decir, ay, niña, no nos hagas sufrir, pero ella sabiendo que estaba muerta. Y el cadáver ha estado para arriba y para abajo. Esta, algo parecido en España, mató el niño, pero esa tipa... Bueno, pues ella, este, ya era la última instancia a acudir al Tribunal Supremo y le ratificó prisión de por vida. Poco una crimina así, ¿qué se puede hacer? Condenarla mientras vida tenga. Y dichosa es ella que no hay pena de muerte y que la condenaron nada más a esa situación. Hablando de España, el rey Juan Carlos de España está en la picota pública por una serie de actos de corrupción en la cual se habla de evasión de fico. Tuvo que pagar 600 mil y pico de euros y salió más o menos en forma sospechosa de España. El rey ha sido una vergüenza para España. Lo único positivo que ese rey hizo por España fue cuando la transición de la dictadura de Francisco Franco hacia la democracia, que ya había lo que se conoce como el pacto de la Moncloa, de los diferentes sectores. Eso fue auspiciado por el rey Juan Carlos, hay que decirlo. Y ahí el propio rey cogió un tipo que era, en cierto modo, venía del régimen franquista, Adolfo Suárez, como presidente interino, para que se organizara las elecciones que produjeran un cambio de gobierno y fueran eliminando todo vestigio del franquismo. Hubo un teniente coronel del ejército franquista que no quiso acogerse a eso e intentó un golpe de Estado para evitar que España se enrumbara por los senderos de la democracia y del progreso. Y el rey Juan Carlos fue clave en rechazar e impedir que ese coronel de la Guardia Civil, como se llama, llevar a cabo con éxito su funesto plan. Porque esos grupos, cuando los desplazan, que son de dictadura, no se resignan a que son desplazados. Y este tipo quiso dar ese golpe y bañar a España en sangre. Un país que venía de una guerra civil, que murieron muchísimos españoles y otros tuvieron que salir corriendo. Incluso muchos de esos españoles que hay aquí salieron corriendo fruto de la guerra civil del 36 al 39. Y entonces Francisco Franco, que fue el autor también del derrocamiento de lo que había en España en ese momento, para inaugurar una dictadura que duró 36 años. Una de las dictaduras más sangrientas. Que acabó con todo vestigio de libertad y democracia. Bueno, pues el rey Juan Carlos, que tuvo que retirarse bajo una gran cantidad de escándalos, ahora vuelve a la picota pública. Vamos a esperar los días por venir. ¿Qué pasa con el rey Juan Carlos, el ex rey? Porque ahora su hijo, Felipe IV, es el nuevo rey de España. Bueno, señores, vámonos a la pausa y venimos con más temas de actualidad. Adelante, señor director. ¡Gracias!